¡Muy buenos días! Sean todos bienvenidos a su programa Con el Consumidor. Hoy es martes 19 de marzo, martes 19 de marzo. Siempre con el mismo cariño y amor respeto para todos ustedes en este programa y contentísimos, contentísimos en esta edición del día de hoy por la victoria de la República Dominicana en el día de ayer en el Clásico Mundial de Béisbol. Estamos súper contentos porque además de pasar la final nos vengamos, tuvimos la venganza, la dulce venganza en contra del equipo de Holanda que en la edición pasada no se descalificó el equipo de Holanda y la República Dominicana anoche tuvo un excelente partido, 4 a 1. Ganamos anoche un partido en el que la República Dominicana demostró por qué sigue siendo o es el equipo favorito para ganar el Clásico. Anoche un partido muy emocionante, un partido que al inicio, en el primer inning, tuvimos un poco, se nos puso las rodillas a temblar un poquito con el tema de que ellos nos hicieron una carrera al inicio del partido, pero luego Edison Volqués se tomó la rienda, volvió a tomar su control y gracias a Dios pudimos lograr que estas cuatro carreras en el quinto inning, que fueron las diferencias y que hicieron que la República Dominicana ganara el partido de anoche en contra de Holanda. Hoy, hoy el partido se juega contra Puerto Rico, el ganador es el campeón, el Caribe va a ser el campeón, ya sea Puerto Rico o República Dominicana, entendemos que debe ser, porque ya le hemos ganado en dos ocasiones a Puerto Rico, que debe ser la República Dominicana el ganador. Y nada, todo el país en expectativa, en vilo, en espera de este gran partido de la noche de hoy entre los países, la República Dominicana y Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol. Este es el único, yo no sé cómo fue que se hizo el calendario, por coincidencia, está sucediendo lo que está pasando en este momento. La República Dominicana, para poder ganar, tuvo que salir invicto en todos los partidos. Para poder llegar a la final, o para llegar a la final, tuvo que ganar todos sus juegos. Todos los otros equipos perdieron. Y Puerto Rico perdió, creo que más de dos veces, tres veces, perdió dos veces de nosotros. Y creo que perdió también de Italia, perdió de Italia. O sea, Puerto Rico perdió tres veces y está en la final. Nosotros no hemos perdido. Y si Puerto Rico nos gana nosotros esta noche, es el campeón. Y aunque nosotros deseara ser el primer juego que perdemos, para que ustedes vean lo complicado que es este calendario de juegos y la forma, ¿no?, la forma en que se define este torneo. Ahí está Fernando Rodney, cuando salvó su partido número seis, y hace la flecha, ¿no?, es como le llaman, y la celebración del equipo dominicano en el partido de anoche. Así es que muchísima felicidad al país. La República Dominicana, yo creo que era justo y necesario que nosotros pudiéramos celebrar, porque nuestro país es el país que mayor cantidad de peloteros tiene en grandes ligas, obviamente, luego de Estados Unidos. Así es que la República Dominicana, orgullosos todos y esperando esta noche que podamos nosotros ya cerrar con broche de oro e invictos este campeonato mundial de béisbol. En otro orden, quería también felicitar a la licenciada Altagracia Paulino, que fue elegida, finalistas, dentro de las personalidades, del personaje del año 2012 por el Diario Libre. Ella está entre los finalistas. Recuerden que esta es una premiación que hace todos los años el periódico del Diario Libre para elegir a las personas que durante el año anterior tuvieron unos trabajos que fueron valorados por la población. Esto es una votación que se hace por la Internet. Usted mismo se... La gente lo nomina. Y las personas que van, que leen el periódico, todo el que quiera puede votar. Y ahora, en el día de ayer, se dio el listado de los finalistas y entre los finalistas aparece la licenciada Altagracia Paulino, el ganador y la ganadora será anunciado el próximo jueves, el jueves 21, o sea, pasado mañana, en una actividad en el Hotel Embajador. Y nada, felicitar a la licenciada Altagracia Paulino por, obviamente, por ser finalista y por el trabajo que ella está haciendo. Y ella, en tono más personal, felicitar a mi madre, Altagracia Paulino, estamos muy orgullosos. Y, obviamente, el hecho de que esté ahí entre los finalistas vale muchísimo para nosotros porque es la misma población, son los mismos consumidores, son los mismos dominicanos que la han puesto ahí. Esto es una elección, una votación que se hace, vuelvo y repito, por la Internet, votando libremente, y ella ha sido el grupo de los seleccionados. Así que, mami, estamos muy orgullosos de ti y ojalá que el jueves lo ganes porque te lo mereces, de verdad, te lo mereces por el gran trabajo que estás haciendo en ProConsumidor que nos llena de orgullo a toda tu familia completa, ¿no? Así que muchísimas felicidades a Altagracia Paulino, la directora de ProConsumidor, pero también a Altagracia Paulino, mi madre. Así que muchas felicidades. Señores, hoy tenemos muchos temas interesantes como cada día en su programa Con el Consumidor. Nos acompaña nuestro amigo Bolívar Mejía que tiene al licenciado Adolfo López quien es ecologista y hablaremos acerca de la situación de Bahía de las Águilas. Él hablará acerca de su posición con respecto al desarrollo turístico en esta zona que hemos tenido a personalidades de la parte del sector hotelero quienes han dado su parecer. También hemos querido invitar a personas relacionadas con la parte ecológica para que también ver el porqué de su oposición al tema del desarrollo de Bahía de las Águilas como centro, como polo turístico. También más adelante tenemos a la doctora Marisela de Mañón como cada martes que nos acompaña en su cocina diferente. Siempre mucha variedad para ustedes en el programa Con el Consumidor. Antes de irnos a la pausa quiero hacer una invitación o hacer la excusa de recibo de una invitación que nos hacen llegar nuestros amigos de Hoggies. Nos invitan a participar en la charla Correcto Manejo del Presupuesto Familiar impartido por César Perelló. Eso es mañana a las seis y media en el Salón de Fiestas del Hotel Barceló Santo Domingo. Eso es la Máximo Gómez 53, esquina 27 de febrero. Muchísimas gracias. Volvemos a repetir el nombre. La charla es El Correcto Manejo del Presupuesto Familiar que es impartida por César Perelló. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Hoggies. Nos vamos a la pausa, señores. Cuando regresemos, no sin antes recordarse que nuestra página web es www.conelconsumidor.com donde usted puede acceder y ver todos los programas en tiempo real y también los programas pasados. También usted nos puede seguir en Facebook y en Twitter. En Twitter, nuestra cuenta es arroba para la topa y en Facebook es facebook.com slash conelconsumidor. También nuestro BBping aparecerá en pantalla en unos segundos donde usted también puede agregarnos y tener contacto directo y hacer sus preguntas a los invitados. Gracias siempre a todas las personas que nos siguen y que nos agregan a diario en las redes sociales. Sin ustedes sería muy difícil hacer este programa. Regresamos después de la pausa. Gracias. 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 Gracias por ver el video.